Salmo 50 El Dios de la alianza pide a su pueblo sacrificios sinceros y una conducta según sus preceptos. Salmo de Azaf... El Dios de los dioses, el Señor habla y convoca a la tierra, desde la salida del sol hasta su ocaso, desde Sion, de Echado, de Hermosura, Dios resplandece. Nuestro Dios viene y no estará en silencio, fuego devorador le precede a su alrededor, tempestad violenta. Desde lo alto convoca al cielo y tierra para el juicio de su pueblo. Salmo 51 Reunid ante mí a mis fieles, los que han sellado mi alianza con el sacrificio. Que los cielos pregonen su justicia, porque Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar. Contra ti, Israel, voy a dar testimonio. Yo, Dios, soy tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, pues tus ocolocaustos están siempre ante mí. No tomaré de tu casa ni un ternero, ni un cabrito de tus apriscos, porque mías son todas las fieras de la selva. Y los miles de animales en mis collados. Conozco todas las aves del cielo, me pertenecen, todo lo que se mueve por el campo. Si tuviese hambre, no tendría que decírtelo. Pues mío es el orbe y cuanto lo llena. ¿Es que voy a comer carne de toros y a beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de angustia. Yo te libraré y tú me glorificarás. Dios dice al impío, ¿por qué repites mis preceptos y tienes en tu boca mi alianza? ¿Tú qué aborreces mi doctrina y postergas mis mandatos? Si ves a un ladrón, corres con él y tomas parte con los adúlteros. Empleas tu boca en la maledicencia y tu lengua trama el embuste. Tomas asiento para hablar mal de tu hermano y propalas calumnias contra el hijo de tu madre. Tú has hecho estas cosas y yo me he callado. Pensabas que soy como tú, pero yo te acusaré y te reprocharé cara a cara. Entended bien esto lo que olvidáis a Dios. No sea que yo os destroce y no haya quien os libre. Quien ofrece un sacrificio de alabanza me da gloria. Al que es íntegro en el camino le mostraré la salvación de Dios. Aleluya, aleluya.